Redacta lo muerto, mi tío, eh Yo la conozco, ella no es de las que habla con cualquier loco Shampoo de coco, huele una foto En mi mente de tu cuerpo y también de tu toto Ya tú me conoces, y el que eres que te lo metan todas las poses Bebiendo roces, noches de tequila con las 512 Bebecita, yo la conozco, ella no es de las que habla con cualquier loco Shampoo de coco, huele una foto En mi mente de tu cuerpo y también de tu toto Ya tú me conoces, y el que eres que te lo metan todas las poses Bebiendo roces, noches de tequila con las 512 Bebecita, si tú eres un artista, tu cuerpo es un arte Mamá también, que vamos a chingar más tarde Tú me enamoraste con esa cara de puta Como dijo Javi Prendo, viendo los delfines de este yate Ese culote en el bikini no te cabe Un rally prendo un bate El botón con la suela roja, yo la roja y los victorias se le mojan Esta noche nadie evita que este demon se la coja La tengo poseída, este bicho se la antoja Subo el bote que nos vamos ahora Yo la crucifico en mal abierto, cruzando palomino Ella se vino, desde ese día siempre está conmigo Porque dice que le gusta como se la aplicó Yo la crucifico en mal abierto, cruzando palomino Ella se vino, desde ese día siempre está conmigo Porque dice que le gusta como se la aplicó Yo la conozco, ella no es de la que habla con cualquier loco Chapo de coco, huele una foto En mi mente de tu cuerpo y también de tu toto Ua, ya tú me conoces ¿Quién quiere que te lo metas en todas las poses? Ua, bebiendo roces Ocho de tequila con las cinco doce Bebecita Ya yo te conozco, como mi pistola Cuando te doy dejo, te calientas toda Te explotó una guerra, como Sinaloa Te he vuelto más celoso, te veo sola Baby, baby Por mi campo de la belly Y yo poquín solo toquen escuchando Baby, baby, I love you, don't hate me Oh, 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 oh Los ojos chinos por la nota, esto por noventa Y quiere que todas las posiciones terminen en green fire Ya se chupa todos los dedos cuando se las chica inside Vamos pa'l dollo pa' prender un bonsai Baby, bebé, que tú me entiendes Cuando te posiciones en la pente Estando adentro tú te sientes tan caliente Apretaíte hasta pa' chingarte frecuente Qué rico se siente Yo la conozco Ella no es de la que habla con cualquier loco Chapo de coco Huele una foto En mi mente de tu cuerpo y también de tu toto Uh, 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 ya tú me conoces Yo quiero que te lo metas todas las poses Uh, 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 bebiendo roses Ocho de tequila con las cinco doce Bebecita Uh, 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 uh Real hasta la muerte, baby La olea Mira, ahí fue el que yo El que yo Brrr Estoy intocable, oíste, bebé No, 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 no